Como era la siguiente zona, así que voy a tener que ir haciéndolo más o menos como me vaya saliendo un poco. Sé que en el edificio de atrás creo que había una MT dentro. Vale, perfecto. Estamos saltando todos los putos en combates. De hecho creo que abajo a la derecha hay una ruta nueva en la que podemos capturar nada más. Empezar el stream. Así que es probablemente lo primero que voy a hacer. Voy a mirar primero lo que me dice Jonakles sobre los cristales sin poner porque tenía un par de cristales sin poner. Tengo puesto el Lizastal Z, el Pyrostal Z, el Pyrostal Z, el Pyrostal Z, el Pyrostal en Jonakles, el Pyrostal en Tyrex, el Aerostal no tengo puesto Pernaris compatible, no tengo ningún ataque, ningún movimiento de tipo volador. Lizastal está equipado en Garrek y Normastal estaba equipado en Jolteon. Pero Jolteon está en la nada. No tengo ni puta idea. A ver, yo es porque Shiny mi favorito es Charmander. Buah, mi favorito de primera generación es Bulbasaur y los Charmander no me gustan. Así que se lo voy a dar... Bulbasaur es el mejor puto inicial. No sé por qué tengo el croma tan mal hoy. Hay mucha sombra por detrás. Bueno, Belosur no está mal. Aprende un ataque de regeneración que creo que se llamaba Clorofila o algo así. Tiene somnífero por bonero paralizador, lo que prefieras, supongo somnífero. Creo que de stats tenía bastante ataque especial y bastantes defensas. No sé, me parece que está bastante bien y eso de que de competi no entiendo mucho. Y joder, el puto croma va como la mierda hoy. No sé qué coño le pasa, pero bueno, que lo follen. Yo creo que tengo un poco de manía Charizard por estar tan mimado por Game Freak. Tan mimado por Game Freak que le dan 2 megas y por la comunidad en general. Cuando... Bueno, el diseño está guapo y tal, pero cansa siempre lo mismo. Voy a pillar en un segundito, no tardo nada una cosa. Y vuelvo. A ver si el croma le sale de los cojones funcional y si no, que le follen. Me suda la polla esa mierda. Vale, vamos a saltar todos los combates. Uff, que cansado estoy ya. Vale, vamos a coger ese objetillo. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre entra. Con sangre entra el buen hosteito de Sandin. Muchísimas gracias por apoyar el canal, loco. Te dejo mi hosteito, guapo. Muchísimas gracias, Sandin, tío. Vale, vamos a... Oh, mira, hablando del puto raid de Roma. Igual, bueno, porque ya tengo a Charizard. Le iba a decir cuatro... Serían cuatro iniciales de fuego si lo pudiera capturar, pero ya tengo a Charizard. Vale, le vamos a pegar simplemente... ¿Qué cojones? Voy a huir de él, que no me da ni experiencia ni quiero la experiencia tampoco. ¿Esto era un inicial de planta? ¿Turtuid? Ah, la pruebo de Torterra. No me sé la segunda... Joder. Es zona inicial, ¿eso qué? Vale, a este le vamos a meter un one-shot. Ah, what the fuck. One-shot igual no. Pero está quemadísimo, así que al pozo. Vuestro starter de segunda generación con él... ¿Cuál es? Decidlo, Sindacuil. Pero con muchísima diferencia. Vale, no recuerdo exactamente qué pasaba aquí, pero me suena un montón que a ese científico había que pelear contra él porque te daba algo. O te daba algo o te decía algo importante. No lo recuerdo específicamente, pero voy a hacer este combate porque me suena un montón. Igual luego no es nada, pero me suena un montón que te daba algo este tío. Así que vamos a hacerlo. Kangaskhan. Sindacuil también, Jonakles. Es que es el que más mola. A ver, Meganium me mola bastante, pero... Tiene mala fama porque... Este, ¿cómo se...? Chicorita es una pera. Entonces, yo qué sé. Y Totodayli... O sea, Feraligard me parece feísimo. ¿Le has puesto el normalstal al deciduelle al final? Ah, no, gracias por recordármelo. Joder, cómo tengo la memoria. Si no fuera por Jonakles... Me cago en Dios. Ataque X. Hostia, peligroso esto. Acierta la hipnosis. ¿Cuántos Pokémon tiene este? A ver si me sale ahora. Tiene dos. Vamos a hacer el combo. Prueba el Sindacuil y tanto. Es que entre la pera y el lagarto ese feísimo, yo prefiero al Sindacuil. Piedra... Hay megacangas. Hostia, de verdad, sí. Hay megacangas, ¿no? Pues ya empezamos bien. Y no quiero ni saber... No quiero ni saber... De todos los entradas que me estoy dejando, cuáles tendrán megas y legendarios. Eso lo veremos todo en la resubida a YouTube. Cuando acabe el stream, lo haré. En plan, el stream, la serie entera. Empezaré a resubirlo todo a YouTube. Ah, pero bueno. Para un combate que hago ya empezamos. Vale, kangaskan es tipo normal. No sé si la mega cambia de tipo, pero si le hago el poder Z, lo mato directamente. Aunque debería aprovechar la hipnosis para chetarme el ataque y chetarme la velocidad y demás. Pero bueno, da igual. Ojo que hace dos golpes, la habilidad... No jodas. O sea, por ejemplo, si tiene megapuño, me hace dos megapuños. Eso estaría rotísimo. Cuánto paz. Aclaradme esa duda porque es importante. Lo que me he fijado es que la mega, lo único que cambia es que sale el kangskan pequeño, que esto me lo dijo Tyrex hace tiempo. Esperamos, otra puta mega. Y todos tienen megapiedra de todo el mundo, salvo el alakazlan que me salió. Salió que no tenía mega... No, 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 no. Salió que, no, 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 no. Bueno, yo debería hablar, supongo. No. Porque Altaria se lo hubiera comido enteros y hubiera muerto. Ahora bien, que cojones pongo Porque como Kangaskhan tenga un terremoto O algo así, el Yonakles se va a la mierda El T-Rex se va a la mierda, Salva se va a la mierda Y Rayo Aurora, Fakles se va a la mierda Sub se va a la mierda y Garex se va a la mierda Skarmory Pero Rayo Aurora le mete por dos por el volador Oh, y Yonakles Derribo, vale Y encima Yonakles al 28 no le voy a poder utilizar más Hasta el combate, porque si sube al 29 Ya no le podría utilizar contra Kajuna No, porque es poco eficaz a cero Ah, eso no lo sabía Es más rápido Joder, macho A ver que tiene de segundo Tendrá Mega Rayquaza X y Z por 3 Por 4 con tambor Con descanso Yonakles al 28 Si sube a otro nivel ya no le puedo usar contra Kajuna Así que se va a ir a la caja Garra Umbria 70 físico Suele ser crítico O sea, es una cuchillada tipo fantasma No me puedes cuidar bien de AX No me puedes cuidar bien de AXDD No acabaría usándolo Vale, Garret Y le queda otro El otro día Como siempre Que es lo peor de todo Me estoy cabreando Me he caído en la puta A ver Al otro Lunala que me salió el otro día Me lo violé con incinerar 100% En serio Flipas Le reventé con A Lunala era fantasma Fantasma que más No recuerdo el otro tipo Era fantasma algo Y Pero lo malo es que incinerar está muy debilitado Podría Seguir luchando Curarle y ver que ataque tiene Pero como sea algo muy efectivo Fantasma psíquico Y es que con el primer ataque No lo voy a matar por la ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción Y la apariencia de acciones piadosas Engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre entra Con sangre entra El buen hostedito de salva Muchísimas gracias por hostear Muchísimas gracias por apoyar el canal Y bueno Vamos a Seguir luchando ¿Y qué hago? ¿Me cubro y le pego? ¿O le pego y sudo? Porque otro con garra umbría Y con ladrón Sí Lo malo es que la habilidad La habilidad de Lunala Hace que los El primer ataque Y que sea efectivo O algo así Reduce el daño a la mitad Y con por dos No sé si lo mato Me la puedo jugar Garra umbría Poder 70 Y puede ser crítico Si me sale crítico Estaría bien 60 Y roba Y lo que le robé a Lunala Era una veloz bowl O algo así O sea que tampoco me interesa Me la juego a garra umbría Y que salga crítico Pero el staff O sea Pegaría más que el crítico Y que 10 de poder Me puedo curar Y ver lo que pasa Me voy a curar Y voy a ver lo que pasa mejor Más que el crit no Pero me tendría Sería mucha casualidad Supongo Lo único que Estoy tirando demasiado De putas Super pociones Y de 8 Me quedan solo 2 Es que no me la quiero jugar Pero bueno Ladrón Mordisco Vale no tira nada Joder menos mal No lo voy a onceotear Pero casi Eso es Lo malo es que Lunala es más rápido que yo Como ahora sí que tenga algo Estoy jodido Pistola agua Joder Vale No me la tenía que haber jugado Pero ha salido bien Y mira el crítico Tenía que haberlo hecho Primera Y John Ackles Me va a pasar el 28 No voy a poder usar En todo el capítulo Esfera Ural A ver que es eso Esfera Ural Tipo Lucha Potencia 80 Va por especial Libera What 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 La ¿Eh? Mira Lo ¿Eh? Lo ¿Eh? Lo La ¿Eh? Lo Lo